...esperado en esta contienda electoral, se ha suscitado con esta resolución emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1. Primero, declarar admisibles las tachas presentadas contra el candidato de todos por el Perú, Julio Guzmán. Diez tachas en total por las elecciones internas que se realizaron al interior de esta agrupación. Y segundo, esta exclusión del líder de Alianza para el Progreso, el ingeniero César Acuña Peralta. Hasta esta sede del Jurado Electoral Lima Centro 1 ha llegado el personero legal de APP, estamos hablando de Juan Carlos González, que manifestó el personero legal que van a apelar esta decisión. Y también APP ha emitido un comunicado donde convocan a una marcha nacional pacífica por el pronunciamiento último del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1. Hasta este mismo punto también llegó Carlos Torres Caro, candidato al Congreso por el partido Orden del candidato Ántero Flores Arauz. Y quien también habría presentado una de las tachas en contra de Julio Guzmán. ¿Qué fue lo que dijo Carlos Torres Caro? Les presentamos inmediatamente. Quiero anunciar en primer lugar, que dar un saludo al Jurado Electoral Especial, porque definitivamente hemos encontrado justicia. Hemos planteado también la nulidad, que también ya está en el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, el Jurado Electoral Especial, con el pronunciamiento que ha hecho el día de hoy, en su punto número 19, ha amarrado al Jurado Nacional de Elecciones en su propia resolución. Es decir, el Jurado Electoral Especial reconoce la resolución en última instancia que dio el Jurado Nacional de Elecciones. Y por consiguiente, el Jurado Nacional de Elecciones no puede pronunciarse de otra manera que declarar fundada la tacha y la nulidad planteada. Paco, antes de culminar este despacho, queríamos informarte sobre un último comunicado que acaba de emitir el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1. ¿Qué es lo que dice este manifiesto? Han decidido declarar improcedente la solicitud de candidatos al Congreso de la República para el Distrito Electoral de Lima Metropolitana al partido de Julio Guzmán. Estamos hablando de todos por el Perú. Un nuevo problema más que afrontaría el denominado partido de la ola morada. Esta es la información de último minuto que tenemos desde esta sede del Jurado Electoral Lima Centro 1. Nosotros vamos a permanecer en este punto a esperar algún pronunciamiento oficial de esta entidad electoral. Esta es la información entonces que tenemos en este denominado Viernes Loco Electoral. Con esta información, Paco, continuamos contigo en Estudios.